La probabilidad de que a la persona elegida le guste leer, y sea que cosa, mujer, entonces es la probabilidad de N, intersección A, así, dado que A es la probabilidad de que, de que sea mujer, verdad, si quieren le podemos cambiar con M para que lo puedan recordar así, ¿a qué es igual esa probabilidad? N, intersección M, en la tabla, ¿cuáles son los casos favorables? Los que le gusta leer y son mujeres, así, sobre, siendo bien, ¿verdad? Ok, literal 0, ¿cuánto queda esto? 41%, 41.67, literal 0, ¿qué dice literal 0? La probabilidad de que una persona elegida al azar, le guste leer, dado que es mujer, ¿qué sería entonces? Una probabilidad condicional, es la probabilidad de que le guste leer, dado, ¿verdad? Se va a la interpretación, le guste leer, dado, que es mujer, y aquí hay igual esa probabilidad de que le guste leer, ¿cuál es la probabilidad de que es mujer, según la notación? Según la notación, es la probabilidad de quién, de L, intersección M, sobre quién, sobre la probabilidad de L, ¿están de acuerdo? Es la probabilidad condicional, ¿verdad? Entonces la probabilidad de que una persona elegida la sabe, le guste leer L, dado, que es mujer, ¿sí? Entonces ya sabemos cuánto es la probabilidad de L de sección M, ¿cuánto era eso? 41.67%, ¿dividido para cuánto? Para la probabilidad, así que sabemos 20, 50%, ¿ok? Representación de probabilidad condicional, veamos.